PONCHERA PONCHERA Ya que me acerqué y me pegó como una fresca La mima a dial del wai wai La vida en el boquero ahora estaba con su wai wai Cuando a la discoteca yo entré a uno con Pachorte Me parqué un ratito y con él yo dialogué Luego yo caminé hacia el bar, llegué, pedí una guinez y me la tomé Y cuando hago así miro al pai wai Pero esta vuelta estaba allá con su wai wai Y me hizo una seña con los ojos diciendo Cafú, esta noche yo quiero más wai wai Y en mi mente dije, coelo cool Esta vuelta no puedo hacer papel de fondo Si ella quiere guay, dale lo que ella quiere Pero con el coro que tú tienes y dice así Uy uy uy, ya el guay guay pasó Vamos a lo mil, no si ese es él Uy uy uy, hagan lo que quieran, digan lo que digan Ese es el pasito del Uy uy uy, ya el guay guay pasó Vamos a lo mil, no si ese es él Uy uy uy, uy Uy uy, 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 uy Se acuerdan de alcon que bailé en la discoteca La que me acerqué y me pegó como una fresca La misma gal del guay guay La vi de nuevo pero ahora estaba con su guay ¿Se acuerdan de alcon que bailé en la discoteca? La que me acerqué y me pegó como una fresca La misma gal del guay guay La vi de nuevo pero ahora estaba con su guay De repente se acabó la tanda del reggae Saqué mi pañuelo azul y me sequé Y lentamente, suavecito, despacito al oído Fue cuando yo le pregunté ¿A ti te gustó el uy uy uy? Porque la cara te la veo como muy Y ella me dijo que afu que comes que adivina Dame un poco más de vitamina Uy uy uy, ya el guay guay pasó Vamos a lo mil, no si ese es él Uy uy uy, hagan lo que quieran Digan lo que digan, ese es el pasito del Uy uy uy, ya el guay pasó Vamos a lo mil, no si ese es él Uy uy uy, uy, uy Uy uy, uy, uy